Conjunto, Los Chiris Casi siempre a las diez empiezo a recordarte Luego empiezo a escuchar las canciones que un día soñé a dedicarte ¿Cómo a pensar qué sería de mi vida? ¿Qué sería de la tuya sin la loca idea que te alejaría? ¿Cómo le explico al corazón? Que tu cariño se esfumó Y no sé por qué razón Sigues en mi corazón Tu aroma de mi almohada no salió A las diez conmigo estar Esta es mi realidad Aunque nunca piense ya en regresar A las diez horas de pensarte Empiezo más a amarte ¿Cómo le explico al corazón? Que tu cariño se esfumó Y no sé por qué razón Sigues en mi corazón Sigues en mi corazón A las diez horas de pensarte Empiezo más a amarte Música 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 Gracias por ver el video